Cuando te sigue en la corriente Recuérdame Papa El paseo de la fama de México El gym en enero Cuando sacas las hipnotic El karaoke con mi familia El nacimiento en mi casa Cuando pides un deseo Y otro beso Pide algo para mí Que se deje de conseguir chacales Cuando andas bien loco El pedo es que se me salió un dinosaurio Un cuello largo Un dinosaurio y un cuello largo Te lo encargo por si lo ves Si lo veo yo lo aviso a usted Gracias Mi papá en año nuevo Cuando vas a las salitas Cuando pides una rolita Cuando te vas a ver al cine Tu papá en las fiestas La cara de guapo Cuando te compras una pantalla Buenas Acabo de comprar Tu primer chelita Este es mi primer chelita Quien sabe como vaya para rato Amanecí Ando hasta las chanclas Tu tío en las fiestas Mi amiga pensando que eran inflables Cuando te gusta la fiesta Los deseos de año nuevo Con mis doce uvas Pediré que Madre doce veces Tu compa en la alberca Métanse ¿Pero está fría o no? Al principio sí Y después ya no Cuando te echas un brindis Quiero hacer un brindis Por mí Por mi familia Por Juanito Y por mi mamá Cuando ambientas al público Quiero que toda la gente Que está disfrutando esta noche Me haga una boya Cuando se acaba la fiesta Cuando te graba en un tiktok Ey, ey, ey Pequeña No digas eso No digas eso Eres perfecta Cuando la riegas en vivo Hola Hola ¿Le puedes mandar un saludo? Mi primo Yair Cumple cuatro años Un saludo Saludos Para el compa Yair Happy birthday Happy birthday ¿O se hace que? De muerto Ah, caray Ah, caray Cuando te alejas Uno de cerca se mira feo Pero te alejas Te alejas Te alejas Y te miras guapo papi A huevo Cuando vas con tu otra familia Tú, mi princesa hermosa R-Lator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y 2 turbomotor Cuando te confundes Cuando echas bajón Emperador de limón Frijoles Y dice que no viene Pacheca Mi primera chamba ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? Cuando es primero de enero Mañana todos sin dinero y crudos ¡Madre! Tutoriales chidos Tip para saber si tu ropa está húmeda o fría Pones un pedazo de... ¿Cómo no sabes si está húmeda o fría? El ritual de año nuevo Cuando amaneces crudito Te pusieran en mi tumba ¿Amaneciste crudito, primo? Ah, pero anoche Cuando le pegas a la piñata ¡Ay, se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se cayó el cochino! Cuando sacas el mamalón Oye, güey ¿Dónde estás parado? Allá, al final, güey ¡A la p***! Pocosí, güey ¡Qué buena, mamá! ¿Qué pedo, güey? No, puro p*** esfuerzo, güey Logras lo que quieres, güey ¡Qué pedo, güey! Cuando juegas lotería Los policías en mi país Tenías razón ¿A quién engaño? Somos lo que somos Somos ratas El transporte en mi país Cuando vas a Disney Los taqueros en mi país ¿Todavía tiene? Sí, todavía ¿Me da dos de lengua, por favor? ¿Dos de qué? De lengua Ah, bueno Cuando das un discurso De navidad Yo quiero dar las gracias Porque Es una navidad Más en familia Aunque no todas las familias Pueden estar así Por distintos motivos Porque Son disfuncionales Porque el esposo Engaña a la esposa Porque Miles de cosas Entonces Sí, chavos Le damos gracias a Dios Por un año más Que podemos tomar chelas Por un año más Que podemos comer en familia Y que estamos unidos Un año más Amo en Cuando te meten un susto Tu amigo influencer Mi hermana Haciéndose un video De esos de fin de año De los que escriben Por los que se fueron Por los que estuvieron Por todo lo malo que se fue Y lo bueno que está por venir A ver si no le roba ahorita El celular El de los mangos Cuando te limpian el coco Tu tío en Tik Tok Dicen que soy bien Que yo soy Pero lo bueno de mí Es que yo Soy bien Picador de abujero Las combinaciones En mi país A ver A ver Haciéndose Voy Les voy a tapar aquí Tandito Sí Es de cortado Hija Y aquí Esperame ¿Uno de blanco? ¿Quieren una de blanco? Mmm ¿Quieren que se la traiga? ¿Rosa no quieres? A ver Puesto Mmm Mira Ajá Y luego Los chiles Estaban A ver Espérame Tantito Carro Traele una de blanco A mami Un pan de blanco Un pan de blanco Hija Me avisas Cuando le vayas A morder Cuando tienes familia grande ¿Te pasan la sal? Dásela a Chris Dásela a Kevin A Kevin Dásela a Kevin Dásela a Kevin Dásela a Kevin Dásela a Kevin Ahí va Kevin no está Kevin no está Kevin no está Kevin no está Cuando compones un corrido Me mató Me mató mis tíos San Juan Me mató sobrina de mi prima Y llora a mis tíos Me mató un amigo de su primo de mano también Y aquí su sobrina Me mató su tío de Toño de San Juan Y su tía lloró de las sentidas Que donde estaba su Juan Y el Juan llegó su hermano Toño Toño su hermano de San Juan Y el guerrero Toño con su sobrina de su San Juan Y el Juan Y el Juan